¡Alvarito Orbelo renunció en vivo esta mañana del gobierno de la mañana y estas fueron sus palabras! ¡Quiero verlo! Esto que yo tengo ustedes ven aquí Ustedes ven que yo no he traído mi desayuno de dieta Ni apuntes ni nada Esta es mi carta de renuncia De esta emisora De este programa Que está aquí La voy a entregar a Willy, nuestro director Mi carta de renuncia Y se acabó la vaina Ya no es él o yo Yo o él No, no, ahora soy yo ¿A qué me voy? Porque bienvenido escogió a él No a mí, él es más útil para Para bienvenido que yo Para la emisora, para ustedes, para todo el mundo Más útil que yo Entonces yo la voy a poner más fácil la bienvenida Señor Bienvenido Rodríguez ¿Verdad? Esto es Santo Domingo 9 de noviembre de 2017 Señor bienvenido Rodríguez Presidente, propietario Emisora Z101 Ahí está Santo Domingo 9 de noviembre Eso fue esta mañana Sí, mi vida Hay gente que decía que estaba de vacaciones Pero no, renunció Lo hizo en vivo En la mañana de hoy Para manifestar más Que estaba más molesto Sí, mi vida Pero una cosita Un resumen ¿Por qué fue que sacaron al viejo? Tú no viste Échate Él acaba de decir Descávate las orejas ahí Él acaba de decir Que por otro Empleado Empleado De la emisora Que trabaja allí Señor bienvenido Lo escogió a él Y no a Alvarito Alvarito dice que es más útil La otra persona Que es más manejable Que es un bokeh O ella o yo Exacto Y al parecer Ellos entienden Que también Es ella más que yo Porque según me cuentan Como que esta persona Que no sé el nombre de él Escribe para el listing diario Y luego de Bochinche Con los duartianos Que ha estado escribiendo Acabando a Alvarito Alvarito está histérico Como el estoró Iracundo Dijo Es ella o yo Pero ahora Es una estupidez Porque si él escribe Para el listing diario Y no lo dice en la emisora Es un trabajo diferente No Es un trabajo diferente Lo que tú has tenido Cangelo Tiene que ver con esto No Es que la gente Cuando va envejeciendo Ellos son los mismos Escribe para el listing diario Y no lo pronunce la Z Es una estupidez Los envejecientes Se ponen sensibles A lo mejor es un show Es un drama Para que cuando vuelva Le aumenten el sueldo Pero mi amigo Alvarito Mi amor En la Z Donde sea Mi amor Tiene su público Que se vaya Para donde le des jugar Vamos a soltar Alvarito